es imposible no clasificar del 1 al 10 la potencia de este knockout de mick mccallum que no se olvide dejar su opinión de que le pareció este knockout y que no se te olvide suscribirte para que veas la pelea completa y también estaré subiendo toda la vida de mick mccallum que pasen buenas y hasta un próximo vídeo